Fierro compadre, aquí estamos, el equipo del lindaje de Culiacán, Sinaloa, bajo las cámaras del compas Herbando, compas Owi. Así nomás compadre, abrimos cancha, el equipo dobles de la capa y San Lorenzo, compadre. ¡Fierro! Y por qué andamos beliqueando, compadre. Las blindadas van empotradas y en caravana se miró el convoy. Ardesan al doble vintage, izquierda y un cuerpo, modo guarzón. Un raquetazo pa' activarme, nos reportaron que cayó el convoy. Los biseliados andan bravos, con calce de rega, puede haber topón. Me dejé el ciercuerno, subí a tiro, cien balas de caminar, cargador. Yo doy el orden a mi muchacho, bien puesto para cualquier situación. El terra está bien cuidado, drones reinando, rutas de escape para el tomando. Fuerzas especiales patrullando, y el que se anime no podrá contarlo. A los contrarios, los enterramos, ya se la sabe, no andamos jugando. Cargamos buenos aparatos, nadie cuestiona la orden del señor. Nos miran de arriba a abajo, bien controlado, tengo mi sector. Borramos también, agregamos a la lista de ira que nos dio el patrón. A los que andan chapulineando, en greña los mandamos pa'l pateón. Cuando hay chanza nos destrampamos, con el blindaje ya se ha amanecido. Buenas morritas a mi lado, con un buen gallo y un lavador. El terra está bien cuidado, drones reinando, rutas de escape para el tomando. Fuerzas especiales patrullando, y al que se anime no podrá contarlo. A los contrarios, los enterramos, ya se la sabe, no andamos jugando. Fuerzas especiales patrón.